Historia 10. Imperio Español El Imperio Español, forjado en el siglo XVI, se convirtió en el imperio colonial más extenso del mundo. España colonizó América, las Filipinas y partes de Asia y África. Su riqueza se basó en la explotación de recursos, como el oro y la plata de América. Durante este tiempo se produjo un intercambio cultural conocido como el Encuentro de Dos Mundos. Sin embargo, también se registraron conflictos y luchas por la independencia en las colonias americanas en el siglo XIX.